Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Noticias cuyosidades Lo nuevo, lo último Eso que has pasado por alto Ponte al día Mister Ukume y la voz silenciosa Lo hacen posible De lunes a viernes De 21 a 30 a 22 a 30 hora española ¿Te apetece? Claro que sí Te estamos esperando Ven y ponte al día Muy buenas noches a todos Y bienvenidos al Ponte al día Número 228 Hoy es viernes 19 de junio de 2020 El último viernes De esta primavera típica que hemos tenido Ya que a partir del sábado Entra el verano Pero bueno No adelantemos acontecimientos Ya sabéis Estamos en directo Y en el programa de hoy Vamos a tener la pregunta de la semana De la mano de Aprende con Nico Porque siempre nos gusta aprender los viernes Algo de la mano de Aprende con Nico Además también traeremos la actualidad La actualidad de la jornada de hoy Hablando de diferentes temas Como el COVID Los partidos de fútbol O la previsión meteorológica Para los próximos días En el no te lo pierdas Hablaremos De A Man También hablaremos del día europeo de la música Del Starlight Go Up Y de Puy de Foo España Además en el telecinevisión El apartado de telecinevisión Hablaremos De Perry Manson Del día de la música En Dimax De La película Mujer De El escándalo de Kirchner Killer Y Las Luminarias Todo esto Acompañado de la selección musical De Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Desde Palma de Mallorca Y estamos en directo Son las 21 horas 32 minutos Y De Y empezamos Enseguida Con este programa de radio 4.0 ¿Por qué digo que es 4.0? Pues porque nos puedes oír Como cualquier programa De radio En Radio Disco FM Onda Media La Voz Silenciosa Radio Y Ocio News Radio También nos puedes ver En directo En Youtube You Know Twitch Periscope Y Facebook Que no nos puedes ver O oír En directo Porque por lo que sea Pues hemos pillado Haciendo algo Que no nos puedes ver Ni oír Pues puedes vernos En nuestras redifusiones En formato vídeo En Youtube Y en formato podcast En Spreaker Spotify Apple Podcast IG Radio Google Podcast Castbox Drizzer Podcast Addict Podseizer Y Tio Zaf También nos podéis seguir En nuestras redes sociales Como Arroba Ponte al día Es O Arroba Ocio News Somos Ocio News Quiero decir Podéis colaborar Con este programa Haciendo dos miembros De pago De Ocio News Slice Que vais dando Siempre Durante El programa Y hoy Como buen viernes Que es Pues empezamos Con la pregunta De la semana Adelante Nico Soy Robotín Y te recomiendo Que si no lo estás Te suscribas A La Voz Silenciosa A Ocio News Televisión Y Aprende con Nico Si este programa Te gusta Pulsa like Hola Yo soy Cook Miembro del canal Aprende con Nico Y hoy os traemos La pregunta De la semana Llega el verano Buen tiempo Piscina La playa Moscas 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 Bienvenidos Una semana más A este espacio Para la curiosidad Para desmontar mitos Para resolver preguntas Que se hacían Desde el principio De los tiempos Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Y Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana La pregunta De esta semana Es ¿Cuánto tiempo Llega a vivir Una mosca? 10 días 15 días 20 días 25 días O 30 días ¿Cuál será La respuesta correcta? Piensa Al final Del ponte Al día Lo averiguaremos Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Y Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana A pensar Cuál es la respuesta De la pregunta De la semana Que nos abrimos Al final Del programa De hoy Mientras Nosotros vamos Desarrollando Este programa Programa Producido Por Soy Youtuber Empezamos Con el que está pasando Para mantenernos Actualizados Con toda la información Del día ¿Qué está pasando? Brasil Ha superado Este viernes El millón De casos De la COVID-19 Y se aproxima A las 50.000 muertes Poco A poco Hace poco Que cumplió Cuatro meses Del inicio De la pandemia En su país Según las estadísticas Divulgadas Por un consorcio Integrado Por las principales Medios De comunicación Del país De acuerdo De acuerdo Con este consorcio Que recopila Los datos Directamente De las secretarías Regionales De salud De los 27 estados Y en el país Brasil Contabiliza A las 14 horas Hora local A las 14 horas Hora local Un millón Nueve mil Seiscientos Noventa y nueve Casos Y Cuarenta y ocho Mil Cuatrocientos Veintisiete Fallecidos Por el nuevo Coronavirus SARS-2 En cuanto a España El Ministerio De Sanidad Informa Este viernes Que han Registrado 154 Contagios En las últimas Veinticuatro Horas Frente a los 143 Positivos Que tuvo lugar En la jornada De ayer Puebla Lo que se sitúa En total De los infectados Por la pandemia En Doscientos Cuarenta y cinco Mil Quimientos Setenta y cinco Por primera vez En doce días Sanidad Ha actualizado El dato De los fallecimientos Diarios Que Actualmente Son Veintiocho mil Trescientos quince Son Dos más Con respecto A lo que se anunció El Ministerio Esta mañana En cuanto Al número De fallecidos En la última Semana Son Cuarenta En el día De hoy En cuanto A la desescalada Euskadi Cantabria Y Cataluña Adelantan A este viernes Nueva normalidad Anticipándose Al fin Del estado De alarma Que tendrá lugar El domingo Y que El mismo día En el mismo día En que Las otras Comunidades Como Madrid O Aragón Establecerán Sus reglas Para esta nueva Etapa En la que El principal reto Será evitar Rebrotes Del coronavirus En todas Las comunidades Autónomas Continúa apareciendo Nuevos casos De coronavirus En la fábrica Tonies De Alemania Y es que Así como van Haciéndose Las pruebas A los 7.000 Trabajadores De la empresa Van dando Positivos Actualmente Hay más De 1.000 Pruebas Realizadas Con más De 600 Positivos Todo apunta A la nula Separación De los Diferentes Empleados La convivencia Comunitaria Y incluso Comidas Y cenas Sin espacio De separación Entre los empleados Este nuevo Brote Importante De infectados En Alemania En el caso De España Parece ser Que al menos 455 Marroquíes La mayoría De ellos Mujeres Que trabajan En una compañía Española En una planta De acondicionamiento De fresas Y frutos rojos Cerca del hacha Al norte De Marruecos Han dado Positivos Por coronavirus Un asunto Es masivo Realizado En sus fábricas Un responsable De las autoridades Locales De Marruecos En la región Informó A la agencia EFE Que esta cifra Es aún provisional Y es El resultado De un test Realizado A más De 4.000 Personas Que trabajan En esta fábrica El Congreso Ha informado En el día de hoy Que ha recibido Más de 700 Propuestas ciudadanas En el buzón De participación De la comisión Para la reconstrucción Social y económica En la que se reclaman Mejorar las ayudas A los autónomos Y pymes Y se urge Al refuerzo Del sistema sanitario En todos los territorios Españoles La cámara baja Indica En un comunicado Que ha contabilizado Ese total Desde el 25 de mayo Fecha En la que Se puso en marcha Este buzón Y señala Que han Fido publicadas Casi 300 propuestas Remitidas Por ciudadanos Y organizaciones Para que se puedan Ser consultadas Junto con Informes Y documentos De la comisión Y desde hace una semana Que volvió el fútbol Tenemos fútbol Día sí Día también Y vamos a repasar Los resultados De los partidos En el día de ayer En primera división El Alavés Ganó Contra la Real Sociedad Por 2-0 Y el Real Madrid Ganó Contra el Valencia Por 3-0 En segunda división En el día de ayer Huesca Perdió Frente al Mirandés Por 1-2 En Numancia También perdió Frente al Cádiz Por 1-2 Y en la Corcón También perdió En casa Contra el Sporting Por 0-2 En el día de hoy Partidos de primera división Finalizados El Real Mallorca El Real Mallorca Empata Contra el Leganés Por 1-1 El Granada Pierde ante el Villarreal Por 0-1 A las 10 de la noche Se jugará El Sevilla Barcelona Y en segunda división El Elche Ha ganado Contra el Girona Por 1-0 Como hemos comentado Anteriormente El verano Ya se acerca Hoy Es el último Programa De la primavera Y es que El verano Comienza Este sábado A las 23 44 Oro peninsular Se prevé Que sea Más cálido En todo el sur Peninsular Y en ambos Arquipiélagos Y más seco De lo normal En toda España Tras una primavera Muy cálida La cuarta Más templada Desde 1965 En una rueda De prensa Telemática Para presentar La predicción Estacional Del verano Y un análisis De la primavera Beatriz Hervella Portavoz Del área De información Meteorológica De la EMED Ha apuntado Que en zonas Del norte Peninsular Los meteoros Climatológicos No dan señales Claras Irrelevantes Por lo que Meteorológicamente Puede pasar Cualquier cosa En el norte Peninsular Este avance Climatológico De un verano Más caluroso En algunas zonas Del país Sigue tendencia De una primavera Que ha resultado Ser la cuarta Más cálida En 55 años Solo por detrás De las primaveras De 2017 2011 Y 1997 Y la tercera Más templada Desde el comienzo Del siglo XXI En el resto Del continente Europeo Ha sido La primavera Más soleada En el Reino Unido Países Bajos Irlanda Bélgica Y Dinamarca Mientras que en España Ha sido el país europeo Con más déficit De insolación Durante el trimestre Aunque Este No haya sido Un récord El verano De 2020 Comenzará Este sábado 20 de junio A las 23,44 horas Y tendrá una duración De 93 días Y 15 horas Finalizando el 22 de septiembre Con el comienzo Del otoño Según cálculos Del Observatorio Astronómico Nacional El Instituto Y el Del Instituto Geográfico Nacional El inicio De las estaciones Viene dado Por el convenio Por aquellos instantes En que la Tierra Se encuentra En unas determinadas posiciones En su órbita Alrededor del Sol En el caso Del verano Esta posición Se da en el punto En la que La elíptica En el que El Sol Alcanza su posición Más Coreal El día que Esto sucede El Sol Alcanza su máxima Declinación Norte Es decir Más 23 grados 27 segundos Y durante varios días Su altura máxima A mediodía No cambia A esta circunstancia Se llama también El solsticio De verano Que En este instante En el hemisferio sur Se inicia El invierno Y frente a este fin de semana Vamos a saber El primer fin de semana De verano Vamos a enterarnos Bueno el sábado Todavía se aprimora Casi todo el sábado El domingo verano Pero vamos a enterarnos De la previsión meteorológica Y el sábado Se esperan chubascos Y tormentas Que podrán ser Localmente fuertes En el Pirineo Cartalán Con intervalos De viento Fuerte En Canarias En la parte En gran parte Del país Predominarán Cielos poco nubosos O despejados No obstante En el extremo Nordeste Peninsular En el norte de Baleares Como en el norte De las Islas Canarias De mayor relevo Posibles brumas O nieblas Matinales Dispersas en el interior Del extremo norte Y noroeste Peninsulares Las temperaturas Van en aumento En la península Y Baleares Con pocos cambios En Canarias Superarán Los 32 34 grados En la vertiente Atlántica sur Y superiores En el valle Del Guadalquibia Vientos flojos En general En la península Y Baleares Algo más intensos En los litorales Variables En el estrecho Teniendo Tendiendo A Levante Alicios En Canarias Con intervalos De intensidad Fuerte Esta era la previsión Para el sábado Vamos a ver Para el domingo Primer día de verano Y los intervalos De viento fuerte Continuarán en Canarias Para el domingo En gran parte del país Predominará Los cielos Poco nubosos O despejados No obstante Es posible Que un frente Poco activo Se aproxime Al noroeste Peninsular Produciendo Algunas precipitaciones Débiles Y dispersas En el litoral Noroeste De Galicia Tendiendo A remitir Se esperan Intervalos De nubosidad De evolución Con baja probabilidad De chubascos Ocasionales En la cordillera Cantábrica Occidental Del Pirineo Catalán Y sur Del sistema Ibérico En el norte De las islas Canarias Intervalos Nubosos De grumas O nublas Matinales Dispersas En el interior De Galicia Y el litoral Noroeste Peninsular Las temperaturas Para el domingo Y urnas Irán en aumento Casi generalizado Con pocos cambios En el área Cantábrica Superarán Los 30-32 grados En el medio Ebro Y mitad Surpeninsular Y los 34-36 grados En la zona Del Guadalquivir Vientos variables En general En la península Y Baleares Más intensos En los litorales Predominio De la componente Oeste En el litoral Noroeste Peninsular Y levante En el estre Alisios En las Islas Canarias Con intervalos De intensidad Fuertes Y ahora Pues continuamos Con un poquito De música Si os parece Y en este primer Tema de hoy Vamos Ya la he liado Pero Es una constante Habitual En mi Porque no he quitado El mapa Pero no os preocupéis Ya está Arreglado Vamos Con un tema Musical En este caso Vamos A Escuchar A Fresquette Con la canción Revolución Revolución De la canción Y De la canción De la canción De la canción Y De la canción Es una Esa Esa Gracias. 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 Pues continuamos. Y en este caso continuamos con el no te lo pierdas. No te lo pierdas. Empezamos hablando de los milvainos a man and the wire song que presenta a I've Been Waiting, anticipo del nuevo LP grabado en directo el pasado 13 de septiembre de 2019 en Kev Anthony de Bilbao. El nuevo álbum titulado Life in Bilbao está editado en doble vinilo edición deluxe. Durante esa noche pasaron por el escenario un montón de amigos de la banda Bilbaida, Chema Arantxa en la percusión, el cuarteto de cuerda, Amani, la negra Maife en los coros, interpretando a dúo el single adelanto I've Been Waiting, junto a Pablo Aman y Julián Maeso, interpretando Rocking Chair. El nuevo trabajo de Aman and the wire songs tiene el propósito de acercarse a sus fans, removiendo las emociones que despierta un directo. Algo muy recomendable para estos duros momentos en los que la música en vivo ha quedado prácticamente suspendida. El nuevo trabajo de Aman y Julián Maeso, y aún no puedes preguntar a mí para quebrarme todo el tiempo. y aún tienes que pedirme a durar un camino quebrané. Yo sigo esperando. 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 Pues este era un poquito del adelanto de ese trabajo que podremos disfrutar en breve, en directo, en breve, en directo, no, perdón, en UDP. ¿Qué es la música? La música, antes de la música, con la prudencia y el distanciamiento social necesario para evitar riesgos para el público y los músicos. Es necesario generar eventos seguros con los que volver a salir a la calle para compartir la vida. Desde la Orquesta Clásica de Vigo queremos servir de catalizador para este cambio, es lo que han indicado desde la orquesta. La Orquesta Clásica de Vigo ha celebrado el Día Europeo de la Música desde sus orígenes, hace 36 años. Y ya que es una oportunidad para compartir el amor por la música con el pueblo, esta celebración encaja perfectamente con las necesidades del momento social actual. La filosofía de este día busca celebrar eventos gratuitos en espacios abiertos en la que compartir el amor por la música. Independientemente de su estilo, género, jerarquía u origen, es una de las celebraciones en la que los ciudadanos salen a la calle para compartir y celebrar algo más necesario que nunca después de meses de aislamiento. Continuamos porque este viernes, como hemos dicho, es el Día Europeo de la Música. Y precisamente este viernes, una representación de grandes artistas nacionales, se subirán al escenario más alto de nuestro país, en un concierto solidario desde Madrid para todo el mundo, organizado por la Fundación Starlight. Ainhoa Arteta, Melendi, José Mercé, Miguel Poveda, Taburete, Abraham Mateo, David Bustamante, Marta Sánchez, Juan Magán, Chenoa, Devicio, Pitingo, Andrés Suárez y Ana Guerra, entre otros artistas, son los confirmados que actuarán. Ante las dificultades debemos salir reforzados, porque tenemos una responsabilidad, hacer que los artistas suban a los escenarios para volver a crear ilusión. Nuestro público lo espera, nuestros trabajadores lo necesitan, la música es la mejor medicina para todos. Starlight Catalana Occidente 2020, vuelve la música en vivo, te esperamos. ¿Te imaginas poder tocar las estrellas? Pablo López, Melendi, India Martínez, Taburete, Beret, Sara Varas, Aitana, Miguel Poveda, Luz Casal, Antonio José, Juan Magán y muchos más. Starlight Catalana Occidente Bueno, no está mal porque no era el vídeo que tenía que ser. Yo, como siempre, pues ya sabéis que soy aficionado a equivocarme a la hora de programar y todas esas cosas, pero ahora enseguida tendremos el vídeo que corresponde, lógicamente, que es este daño. Le doy aquí, aquí y ahora sí que lo veremos. A Luna le encantan estos momentos. Fundación Starlight presenta un proyecto solidario sin precedentes, en homenaje a todos los fallecidos. Los artistas se suben al escenario más alto de España, para recordar a los que no están, reconocer a los que más han ayudado y ayudar a los que lo necesitan. Domingo 21 de junio, Día Mundial de la Música. Vamos a ayudar, vamos a animar, vamos a activar. Más información en goapp.madrid. Sí, sí, de un parque de, en este caso, el Puy Tufú España. Y es que este parque prepara la abertura de la segunda temporada del espectáculo más grande del país, El Sueño de Toledo. Rodeado de naturaleza, bajo un manto de estrellas y sobre un grandioso escenario de 5 hectáreas, Beautiful España regresa con el espectáculo nocturno al aire libre, capaz de emocionar a los espectadores y hacerles revivir los grandes momentos de la historia de España. Aclamado por la crítica en su primera temporada y con gran éxito de público, es el plan perfecto para toda la familia que pueda volver a disfrutar unida del ocio y la cultura. Para esta segunda temporada, Puy Tufú España presenta importantes novedades, entre las que destaca la aparición entre las aguas del impresionante Palacio de Cristal de Almayum, uno de los momentos más espectaculares de la representación. Además, al espectáculo se incorporan 15 caballos de raza española, a los 35 con los que ya contaba la Academia Ecuestre. En paralelo, el equipo de vestuario ha estado trabajando con más de 500 nuevos trajes y se han preparado impactantes coreografías que se incorporan a las nuevas escenas de esta temporada. Garantizar la seguridad, por lo tanto, de los visitantes como de los equipos, es una prioridad absoluta para Puy Tufú España y a lo largo de sus 35 hectáreas al aire libre, se implementará una serie de rigurosas medidas. Obviamente, se ha trabajado mano a mano con las autoridades, pero también con la filosofía de Puy Tufú. Han impuesto unos estándares muy altos de higiene, desinfección y limpieza. ¡Gracias! 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 Ahí está este gran espectáculo de PewDiePie de España que vuelve a abrir sus puertas muy pronto. Momento para un nuevo tema musical. Pinet Mask es lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, ¿qué pasa hoy? Si no habrá nada bien programado hoy, ¿o qué? Porque es el día ideal para Luna Wine. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema 20... El tema... Si es que madre mía. El tema 25. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Claro, le falta un 0 aquí. Bien, ahora sí. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Unmasked, that's a new freaking task, put it on and mask Mask, Unmasked, Unmasked Ahí estaba Binet con la canción Mask Son las 10 y 8 minutos, es momento para recordar La pregunta de la semana Con la voz silenciosa, Ocio News Televisión y aprende con esto Esto es la pregunta de la semana Recordamos la pregunta que teníamos planteada para el final del ponte al día ¿Cuánto tiempo llega a vivir una mosca? 10 días, 15 días, 20 días, 25 días o 30 días ¿A pensar? Con la voz silenciosa, Ocio News Televisión y aprende con esto Esto es la pregunta de la semana Pues ahí tenemos la pregunta de la semana Cuya solución, respuesta mejor dicho La veremos al final del programa Ahora, nos vemos al TeleSinevisión Pues empezamos este TeleSinevisión Hablando, mejor dicho, de Perry Mason El próximo lunes se estrena Perry Mason La nueva serie de HBO Protagonizada por el ganador del Emmy Matthew Rice Que devuelve a la pantalla al icónico héroe En una nueva aproximación al mito No, 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 no You're a detective, Mr. Mason It's a fancy word for a busybody, but yes An unspeakable act is visited upon us Kidnapping gone way wrong All they've got is innuendo and circumstance We have to go after us We do what we don't like when there's a greater good to be served It's hard to believe that you're the right person for the job I'm the only person for this job El lunes se estrena esta serie Perry Mason en HBO El domingo, como ya hemos dicho anteriormente en el programa Es el día de la música Y vamos a hablar de Ava Que se preguntaba ¿Quién sería la música? La vida sin música Y le daba las gracias por existir Queen le dedicó una canción a su vieja amiga La radio Para agradecerle tantos años de música y compañía En estos últimos meses La música también nos ha ayudado a todos a sobrellevar un poquito el confinamiento Transportándonos a momentos más felices A través de la banda sonora de nuestro recuerdo Por ello D-Max Quiere darle las gracias a la música Invitando a los espectadores a un gran festival Que contará con dos de las bandas más icónicas de la historia Como cabeza de cartel Ava y Queen Con motivo de la celebración del día de la música El canal Dickies Ha preparado una programación especial Para las noches del domingo 21 y el domingo 28 de junio Que culminarán con el estreno de dos especiales Ava Grandes Éxitos Y Queen y Adam Lambert The show must go on Pasaron días y días dándole vueltas Pensando Componiando Ensayando No podían sacársela de la cabeza Hasta que finalmente Crearon la música que marcó una época Llegó el día de conocer la historia de las canciones Que estuvieron todo el día En tu cabeza Especial día de la música El domingo 21 de junio A partir de las 10 Solo en DIMAX El domingo 21 a partir de las 10 Y el domingo 28 También a partir de las 10 En DIMAX El día de la música Vamos a hablar de una serie Y es que la cadena de A3 Media Emitirá en horario estelar Antena 3 Emitirá en horario estelar Esta galardonada ficción Convertida en un fenómeno televisivo Por el que el mundo Por todo el mundo Y vendida a más de 65 países Estamos hablando de la serie Mujer Basada en una producción japonesa Woman My Life for My Children Este drama se centra en la historia De superación, amor, solidaridad Y secretos de Bajar Interpretada por la premiada actriz Ongre of Prif Sí, me faltan letras Mujer también Estará disponible en A3 Media Premium Era lo mejor que me había pasado Por favor, espere Hola, hermana Yo te conozco ¿Qué hacías en aquel barco? Era el marido de Bajar Él no sabía que era mi hermana No quiero tu dinero, mamá Mi marido murió por tu culpa Tú no tuviste nada que ver Ese hombre te engañó Muy pronto llega Mujer en Antena 3 Y continuamos hablando De una serie De la que hemos hablado Estos dos últimos días La influencia de Christine Keller En el mundo de la cultura Ha sido indudable La banda jamaicana The Skylines Grabó una canción Con su nombre Los Beatles Utilizaron su imagen En el vídeo De Free As A Burger Y Alaska Y Dinarama Dedicaron Un ingenioso título Señora Kleenex Cosmo Estrena En exclusiva En España El próximo lunes 22 de junio A las 11 de la noche El escándalo De Christine Kleenex Una serie Que rememora Un célebre affair político Que derribó Al gobierno británico En los años 60 Creo que tener directoras Como Andrea O Lian Y jefas de departamento Y productoras Ha sido Lo mejor Que duda cabe Para esta serie Que tanto se centra En el lado femenino De la historia Creo que la auténtica Christine Killer Que mostramos Y presentamos En esta serie Es una joven Muy complicada Y eso es justo Lo que nos atrajo A mí Y a todos quienes Participamos En el proyecto Christine Tenía sus principios Pero le faltaba Poder e independencia Y en esa época Que las mujeres No podían tener Cuentas corrientes Ni hipotecas propias Era todo cosa Del patriarcado Que las oprimía Christine Se rebeló Contra eso Y era una mujer De armas tomar Por eso Es un personaje Interesante Y Sophie Le da una fuerza Increíble Del guión De Amanda Me encantó Que el punto de vista De Christine Era una perspectiva Muy feminista Y revisionista De la historia O sea que mejor Lo interesante De la historia Para el público Actual Es que en el 62 O en el 63 Cuando ocurrió esto La idea De que un político Poderoso Se acostara Con una joven Era un escándalo De corrupción moral Ese concepto Del establishment Creo que sigue vivo De forma distinta Porque ya no nos escandalizamos Tanto con el sexo Eso es distinto Pero si permanece La vulnerabilidad De la gente Que cree poder luchar Contra el gran poder Del establishment Me parece algo Muy relevante Debió de ser Francamente abrumador Aunque pensemos En cómo sería Para una chica De 19 años De hoy en día Encima Tengamos en cuenta Que fue en una época Que la atención Que se les prestó A Christine Y a Mandy Rice Davis Tanto en prensa Como en general No tenía precedentes No podía recurrir A la experiencia Previa de nadie Es una historia Sobre mujeres Es escrita Dirigida Y producida Por mujeres Y es importante Que así sea Y se nota mucho Teníamos unas jefas De departamento En vestuario Maquillaje Peluquería Y demás Que venían a trabajar Cada día Cayese Quien cayese La atención Al detalle Y al vestuario Son magníficas El reto De esta serie Hubo que teñirles El pelo A casi todas Las mujeres A Emilia A Rosalind Ellie Sophie A casi todas Los hombres Acabaron pasando Más tiempo En maquillaje Que las mujeres Aunque al ser Los 60 Hay unos peinados Pero a veces Les pones Una peluca Y ya está Y los hombres Dan mucho más trabajo Descubrí Que esa época Más que un estilo Años 60 Tenía unos 50 Al ver imágenes De Killer Ves que tenía Una figura Muy años 50 Como el resto Creo que solo Hemos visto Una faceta Suya En las noticias Y todo Lo que salió Pero el guión Muestra tres facetas Suyas Sobre todo Una inédita Es la vida Que llevaba Notting Hill También vemos A Cristina arreglada Cuando sale Con los hombres Ricos Y demás Y luego La vemos En el tribunal Para mí Su personaje Tenía Tres secciones Distintas Hay muchas mujeres Fuertes En primera línea Y mi trabajo No como director De fotografía Masculino Sino en general Respeta a los demás Profesionales Y ayuda a transmitir A que se oiga su voz Y a contar La historia Soy una persona Normal y corriente Tu cara Es tu fortuna Nunca he buscado La fama Pero fumo Puede que sea El próximo primer ministro Pero la fama Acabo encontrándome ¿Cómo se llama? Christine Killer Habla de ti Y de Christine Hace meses que se acabó El pueblo tiene derecho A saber qué clase de hombre es Soy joven He cometido errores Inocente ¿Om? ¿Culpable? El escándalo De Christine Killer Estreno el lunes 22 de junio En Cosmo El escándalo de Christine Killer En Cosmo A partir del lunes Y ahora Hablamos de las luminarias Y es La adaptación De la novela ganadora Del premio Man Booker De Elenior Catron Editada en España Por ediciones Iruela Que se desarrolla En la salvaje costa oeste De la isla sur De Nueva Zelanda En el apogeo De la fiebre del oro En la década de 1900 Perdón 1860 Y cuenta con una Compleja historia de amor Llena de romance Crimen Magia Y venganza De la fiebre del oro Mr. Emery Staines That is my husband Ross Bewell Is where the money's at You split down the middle With me Think of the sky Like a looking glass What you see Is who you are Las luminarias Ya está disponible En HBO España Y ahora vamos a compartir Otro tema Musical En este caso Es de Jesse Howne Con Magic Voltors Arch conj calming Poc шian En la década Mariled En la década Empez En la década En la década En la década Empez En la década Empez Mains En la década Gracias. 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 ¿Qué os parece si resolvemos la pregunta de la semana? Con la voz silenciosa. Ocio News Televisión. Y aprende con esto. Esto es la pregunta de la semana. ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al principio del ponte al día? Tómate unos segundos para pensar la respuesta correcta. Si es necesario, pausa el programa. Hay dos respuestas correctas. La opción B, 15 días. Aunque también es correcta la opción C, 20 días. ¿Cómo es posible? Dentro explicación. Una mosca vive unos 15, 20 días. Sin embargo, un mosquito solo vive 7 días. Una semana. La verdad es que, para vivir poco, son bastante molestos tanto moscas como mosquitos. Hasta aquí llega la pregunta de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya parecido entretenida. Si así ha sido, por favor, dale a me gusta y no te olvides de seguir a la voz silenciosa ocio News Televisión y Aprende con Nico, quienes hacemos posible este programa y esta pregunta. Gracias una semana más por elegir la mejor fuente de información, actualidad y entretenimiento. ¡Claro que sí! ¡Ponte al día! ¡Os espero! ¡Dentro de 7 días! ¡No faltéis! ¡Ponte al día! ¡Ponte al día! ¡Ponte al día! Y también hay que recordar que este domingo entramos todos a la nueva normalidad y se termina el estado de alarma. Eso no quiere decir que haya desaparecido el virus. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo la distancia social, lavándonos las manos y sobre todo llevando mascarilla siempre que sea posible y necesario. No es que sea una recomendación, es una obligación. Así que ya lo sabéis. Portaros bien, buen fin de semana a todos, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!